¡Hola Nicolás! ¿Cómo estás? Siempre, siempre es una alegría verte. Gracias Nambi, para mí también. Es que haces que me sienta muy bien conmigo mismo. Me comprendes, me calmas cuando estoy enfadado, me consuelas si estoy triste y me río mucho contigo. ¡Ay Nicolás! Me estoy poniendo roja con tantos piropos. ¿Y sabes lo que más me gusta? ¿Qué? Dime. ¿Qué si te enfadas porque meto la pata? Enseguida me perdonas y volvemos a empezar, como si nunca hubiera pasado nada. Es que a un amigo de verdad se le perdona siempre. Pues es que hoy, 30 de julio, es el Día Internacional de la Amistad. ¡Guau! Pues es un día muy importante, porque la amistad es la vía para acabar con las guerras. Si hay diálogo, comprensión y reconciliación entre las personas y los países, conseguiremos la paz mundial. ¡Muy bien Nambi!